hola a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal les debo un vídeo no me ha olvidado es que están un poquito ajetreado y tal les debo el vídeo de mi opinión de la serie de la veneno lo subiré entre mañana y pasado promesita pero de momento vamos a hablar de superviviente que es lo que nos atañe además en el vídeo de la veneno le voy a subir un tráiler de un cortometraje que está haciendo un compi mío que se llama all beauty que tiene canal de youtube y le voy a hablar un poquito de su proyecto también así que nada voy a centrarme ahora en supervivientes que no se me olvide nada de la gala que ha sido pesado pero ya voy a dejar de decirlo porque me dijo una suscriptora de a de quejarte y yo a mis suscriptores les hago caso cuando quiero bien pavón ha sido el colate de esta edición y nos lo han llevado a enfermería ya sabía yo que la pruebita de los huevos iba a traer consecuencias por favor yo no les digo tampoco que los pongan a jugar al parchís pero sinceramente una prueba así con personas que no están comiendo de una manera normal no tienen la fuerza física requerida están prácticamente todo el día costado tampoco que sea una supervivencia extrema de luchar contra el jaguar de tarzán no entonces pongamos unas pruebas un poquito más con la de hoy la de hoy ha estado genial muy bien vale no hay queja bueno no todos tienen el mismo nivel físico y esas pruebas las suelen ganar personas que están un poco mejor físicamente hablando de resistencia y tal pero es que supervivientes tampoco lo que podemos hacer es someterlo a todo un trivial anamaría no encaja bien en su grupo y si bien anamaría me estaba ganando estos días en estos días me ha chirriado un poquito más también su actitud de hay no sé en como quejándose hay no se ha sido algo que he visto y he dicho pero porque anamaría ahora que te estaba ganando el cariño todos nosotros con ese ahogamiento que fue dios mío ríete tú de jack dawson que aquí la verdadera hundida es anamaría anamá como la llama destruye fernández un tuitero que sigo yo mucho del vuelo 714 que la ha bautizado como anama yo a mí me suena a diosa guanche pero mira uno que tira para los suyos ha tenido lugar la prueba de recompensa que han ganado hugo y ferre hugo con el equipo de los marginados y nunca me sale el nombre los desvalidos y ferre pues no pues en el grupo mayoritario que por cierto ya se han reunificado y ahora hablaremos de ese tema porque agüita agüita con los encuentros que de verdad bueno pues cuál era la recompensa una cabaña de esta bis y todo va a dormir cómodamente un chuletón con su verdurita y bueno con su como se llama esto hoy por favor con su guarnición que también la palabrita se las trae postre y además un desayuno con bollitos y todo que dice nada su pollito y de bueno no sé yo que te diga la forma de decirlo lara lo es todo yo me imaginado que quítate con hijo aquí viene el primer momento de la noche porque fueron varios pero yo me tuve que reír de esto que casi rompo el calzoncillo y todo de reírme cuando avilés dice que ya con los que quedan que él ya como que es finalista finalista de que alma de cántaro tú has visto como tienes a la isla de revolucionada tú has visto la opinión que tienen tus compañeros de ti si fuera uno o dos vale pero es que todo el mundo piensa que eres follonero y la única que no cree que seas un follonero está en españa y es vea quitando eso todo el mundo lo piensa o sea en serio en qué piensa este señor yo no sé si yo aprovecharía mejor o peor la oportunidad desde luego si estuvieran supervivientes me limitaría a hacer mi concurso sin estar metiendo mierda y todo el rollo pero pero y sabe el rábago que lo siento pero sigo sin tragarla pero de vez en cuando dice algo coherente y no me refiero a su frase de no soy feminista soy feminina no esa frase vamos a obviar que existe sino que ha dicho que josé antonio avilés es una persona y ella lo conoce porque es su compañera de trabajo que cuando no se siente el centro de atención o que no está siendo aceptado es como que se venga de esa situación revolviéndose metiendo caca que si éste me dijo mira lo que me ha dicho que gana haciendo eso de correde y dile yo entiendo los chismes en grupo los entiendo los comparto y los apoyo un país donde no se chisme no es de mi confianza lo siento criticar yo aquí en mi casa si aquí me ponen un micrófono mientras yo veo la gala yo me quedo solo en el canal porque políticamente incorrecto todo lo que queráis pero chico una cosa es pensar lo que se te pase por la cabeza y otra cosa es ir por ahí contándolo todo de todo el mundo o sea en serio es que se lo han dicho no me acuerdo quién fue que se lo dijo le dijo y qué ganas con contármelo que me ponga en contra de esa persona que no tampoco tiene que ir de justiciero porque yo no veo justicia en decir este te va a nominar el otro quiere que te vaya yo no veo justicia en eso yo veo que eres un mente mierda porque parte de la estrategia del juego es que nadie sepa hasta el día de la nominación incluso que no se lo sepa nunca a quién voy a nominar esa es una de las gracias que tiene nominar cuando no se nomina la cara la gracia que tiene es que todo el mundo se quede con la duda quien me dio quien no me dio quita esa es la gracia pero si tú te dedicas a escuchar a poner la oreja que te cuentan a lo mejor en confianza a tu propia amiga rocío a la cual bajo mi punto de vista esto siempre bajo mi punto de vista también traiciona de vez en cuando cuando vamos a decir así la mes la panocha y ella no te lo ha pedido eso para mí es fallar un amigo porque un amigo por ejemplo de rocío flores que a mí saben que no me cae nada bien pero bueno lo que hace bien hay que decírselo me gusta de cable lo coge le dice esto lo estás haciendo mal y eso solo lo hace un verdadero amigo cuando a ti todo el mundo dice bravo bravo mi rocío como eres hoy de verdad que buena concursanta y a lo mejor no ha hecho nada la chiquilla se ha levantado ha hecho lo posible para que el día se pase rápido se ha costado dormir y este bravo bravo eso me parece de mal amigo y de traidor porque sinceramente una amistad se basa en decirle a tu amigo lo bueno y lo malo tienes que tener la confianza yo no me imagino esas amistades que ahora le dices lo malo hombre no vas a ir a atacar no vas a ir a decirle oye mira que esto me preocupa y ella te lo ha dicho la cara ha dicho yo a ti si te nominaría porque es que te he dicho cosas que haces mal y la sigues haciendo que es que tu amiga te está protegiendo todavía y tú te lo pasas por el forro porque tus ganas de salsear y de meter cacata que son mayores entonces qué pasa que avilés va a tener un problema muy grande esta semana de cara a las nominaciones y sinceramente ya te toca desfilar dado con rocío como ya digo su mejor amiga en la isla y rocío admite que él es un apoyo pero que muchas veces no puede ni con él es muy pesado es muy cansino yo entiendo que estaba chica rocío le dijera mira lárgate que no quiero hablar porque al final te calienta te calienta y es el típico que tú le dices venga ahora no quiero hablar me tengo que relajar y viene atrás pero rocío pero que te vayas al puñetiro carajo déjala que la chiquilla se centre que se tranquilice que se le vaya la mala leche que la has puesto porque le ponen la cabeza como el bombo de una lavadora de ocho kilos y chico no tiene ganas de estar aguantando tú entonces te puede ir un ratito hasta que la chiquilla recupere la cordura pregunto es que luego nos vamos a quejar de que nos gritan de que nos insultan de que nos tratan mal verdad josé antonio callarte que haces de que elena te insultara bueno tremendo insulto ese vieja hurraca una cosa vieja cotorra una cosa así pues mira es que yo te hubiera dicho lo más grande ya yo ya hubiera estado en españa desde hace muchísimo tiempo con este señor porque sinceramente ustedes imagínense el rum 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 24 horas al día 7 días 24 7 como dice rocío flores oyendo el gruñir de este hombre hablando de lo mismo de ahora ahora ya no hablaba ya de nominaciones hablaba de finalismo el finalismo me acabo de inventar yo una palabra porque ellos yo tengo la capacidad moral de inventarme las palabras una vez me dijeron que había inventado yo para escribir un libro pues mira una palabra los encuentros me voy a meter ya con los encuentros porque la vida es todavía tengo un rato más pero me quito de encima los encuentros ya el primer encuentro ha sido entre ivana y fanny ivana empezó como con mucha fuerza no se fue luego achantando un poco pero bueno fanny tampoco se quedó atrás yo entre fanny ivana pues no sé no me quedo con ninguna no me ha gustado la actitud ivana fue como mía de huello hay falsa no con lo falsa que eres no sé qué a ver te estás saludando el buen rollo yo que tú ivana yo lo hubiera hecho así yo que también aquí donde me ven tan follonera luego no estoy cara a cara me gusta solucionar las cosas bien pero bueno hay gente que no es nada a solucionar las cosas y prefiere seguir teniendo una vida de fantasías y amores bien pues yo lo habrá dicho y digo bueno dime qué pasa qué pasa fanny para mí eres un poco falsa por esto por esto y por esto pero bueno ivana no tiene esa forma de hacer las cosas que está mal pues tampoco tampoco iba a ir a decir ya tampoco pero bueno fanny también ha perdido un poquito los estribos con lo cual han estado más o menos igualada me lo he pasado pipa con estas dos yo creo que sí elena se ha encontrado con hugo ivana madre mía la de abrazos efusivos elena que feliz estaba fíjense cómo tiene que estar el en nada aguantar avilés para darle ese abrazazo de la vida a hugo y para dárselo a ivana a ivana me está diciendo una suscriptora que elena una suscriptora un suscriptor no lo recuerdo te pido disculpas que elena había dicho que no se creía la relación y de hoy que tiene de raro si vamos a ver si de esa relación es la madre dadara no va a pensar de entrada hoy qué bonito es el amor no lo más lógico es que haya puesto en tela de juicio esa relación que ahora se la crea o no ya es cosa suya pero es normal que haya puesto en tela de juicio la relación digo yo no lo puso en un juicio en tela de juicio media españa yo no yo aquí dándolo todo unos abrazos y ha quedado claro el tema este del hospital y tal aquí ya entendí a hugo lo entiendo perfectamente que no que yo esos días que salieron del hospital quería estar con mi hijo y mi mujer tranquilito lo entiendo perfectamente yo sí bueno sería un milagro no que yo diera luz pero bueno que si yo tuviera un niño o adoptar un niño me gustaría que esos primeros días que son más caóticos de adaptarme después de haber estado metido en un hospital un par de noches y tal pues me gustaría estar tranquilo con mi pareja y mi hijo lo entiendo perfectamente yo cuando me operé de apendicitis mira entre las cinco de la mañana a urgencia a las ocho ya me estaban operando ese día fue un desfiladero de gente yo así todo drogado al día siguiente por la mañana me dieron el alta y luego no dejaba de venir y de venir y de venir y de venir gente digo pues para qué coño si yo que tengo que dormir es que cuando sale yo que sé un post operatorio tal o un parto también que también quieres estar tranquila las primeras noches son muy difíciles te tienes que acostumbrar esa nueva vida que tienes que cuidar entonces lo puedo entender que tú quisieras que no aparecieran familiares ni de ella ni de él ni de nadie encuentro con hugo que sinceramente no sé quién puede tener ningún problema con jorge lo he defendido en twitter y lo vuelvo a defender aquí las veces que haga falta que estaba la gente diciendo que era muy queda bien muy no sé qué a ver a ver si entendemos una vez que una persona que no se metan problemas porque no son sus problemas y simplemente salga de los problemas con mira pasa de mí no es un mueble ni es un soso ni es nada es simplemente una persona que quiere convivir que quiere sobrevivir que esto no es gran hermano vi es que hay que tener en cuenta que a lo mejor esto jorge en gran hermano vi yo mismo lo catalogaría como mueble pero estamos en un concurso de supervivencia donde este señor pesca hace de todo corta leña prende fuego lo siento no lo puedo catalogar de mueble cuando está haciendo lo posible para que sus compañeros coman calentito sin embargo hay otros que forman follón pero luego no lo ves coger un pescado ni con una caña de verdad en serio así que no no me parece un mal concursante y de hecho lo digo claramente lo quiero ver en la final ferre con nino que bueno ni no ayer tenía la noche graciosa el muchacho creía que eran los chiquitiquátricos esto los chiquitiquátricos yo que sé una pandilla de pillos no sé le vino la vena graciosa lo poseyó chiquito de la calzada pero chiquito de la calzada a las 12 de la noche después de estar 24 horas contando chistes y les quedan los del fondo del bolsillo le dice a ferre que su novia que le ha dicho la organización que le diga que su novia lo ha dejado yo que la verdad que no vi la gracia ver una broma me lo tomo más como lo que le dijo a avilés ya lo contaré ahora pero esto ya yo digo es que es innecesario vale la broma también de la noche de amor que el chiquito está con el puño en el pecho de la novia y viene este señor y le hace esa broma a la broma de ferre del de ferre de nino a mí no me hicieron gracia entiendo al que le haga gracia este tipo de humor hombre yo soy más de la veneno sinceramente avile se reencontró después de una llorera enorme porque ya le puede la atención se reencontró con nino y yo creo que algunos de estos concursantes pensaban en serio es que yo no sé en qué idioma hay que decirles a ustedes las cosas con el querido concursante con la que está cayendo en españa se creían que le íbamos a mandar a familiares para allá en serio lo piensan en serio llegaron a tener la esperanza de que al abrir la puerta estuvieran padres hermanos sobrinos tortugas animales más animales de compañía una tarántula alguien pensó realmente que al otro lado de la puerta y va a haber un familiar y más cuando te dijeron le dice lara con quién tiene causas pendientes y la otra no sé con mi novio no a ver cariño céntrate tu novio está en españa y sabes lo que está pasando que te lo han comunicado gracias bueno pues javier le tocó aguantar la broma de que ni no le pidiera le profesar amor eterno oye yo yo lo viví a tope porque como estaba tan aburrido había una forma blanca sospechosa flotando en el agua me puse a mirarlo pero digo bueno déjame tomármelo como una declaración de verdad porque a lo mejor y todo el programa me parece más fascinante cosa reencontrado con y ya que tampoco entiendo yo te reencuentro y luego hoy dios mío rocío se ha encontrado con y ya rocío se ha encontrado con y ya y ya cariño bajo un poco el ritmo porque a mí no es que me disguste y ya en sí pero el comentario primero de el de la comida pero lo pillé mal o sea yo creo que la culpa fue mía porque lo pillé mal porque pensé que lo decía por el hecho de que rocío no ha bajado tanto de peso como sus compañeros pero creo que también puede ser por ahí el comentario y luego lo solucionó con lo de diciendo que había robado comida yo si fuera concursante de la isla y de repente me encuentro con los desvalidos y me empiezan a decir todas esas cosas puedo llegar a pensar que los desvalidos estaban viendo imágenes del programa porque si no no me entienden y luego también hay que ustedes no pescan que no sé qué que no sé cuánto y cuidadito con eso porque pueden pensar ahora que esto ustedes lo tenían muy bien estudiado que habéis visto millones de vídeos y que venís con el guión aprendido y vais a salir todos los desvalidos nominados acuérdense de lo que les digo cuidadito con las estrategias de atacar a otra persona en el caso de guía estuvo desafortunado en ese comentario pero creo que la pillado por banda con rocío y no va a parar hasta que se la quite de en medio yo creo que allí ya sería feliz si ella hace bueno yo creo creo que lo creemos todos no y ya feliz de la vida si de repente rocío sale y ella se queda el programa para compensar porque estaría le dio que la rocío estaba que se caía en vida le trajeron a maría que todos fueron besos y abrazos y me gustaría a maría que defiendas a rocío con esa ímpetu con esa efusividad lo que queda de concurso no sólo cuando la ves así gracias a la rocío la ha dado una te queda ansiedad que quería ya abandonar el programa ya se ha relajado cuando volvieron de la publicidad dijo bueno no cuando me eche la audiencia a ver fue una flaqueza y tal no se lo voy a tener en cuenta como intento de abandono como como marivé pero cuidadito con esas cosas de me quiero y me quiero y yo entiendo la ansiedad yo padezco de ansiedad y sé las ganas que tenemos cuando tenemos ansiedad de salir corriendo pero tranquilidad tranquilidad yo sigo pensando que esta gente que está empeñada en volverse para casa cuando sepan el panorama que tenemos aquí y ellos no sé sinceramente si son conscientes de lo que está disfruten la experiencia que ya tendrán tiempo luego de venir para acá sinceramente como persona que está pasando calor en este momento y desearía pillar una playa ha habido una discusión monumental entre elena y avilés por elena cantando como malu me ha dado la vida lo siento tampoco que sea yo fan de elena pero que me ha dado la vida cantando como maluco y de repente empieza que pensé que era la pringada en la serie de rock trip con uria roca que se ponía a cantar ópera y mira me lo ha pasado pipa de verdad tengo que reconocer que con esta discusión me lo he pasado guay y el otro todo es quiseado a ver avilés no hay por dónde cogerte hijo me hace gracia que se ataque tanto a jorge por quedar por querer quedar bien cuando este niño ha intentado lo mismo ha intentado quedar bien de cara a sus compañeros diciéndole que sepas que esta persona te va a traicionar yo nunca lo haré y tal y eso sí es un bien queda y además metiendo mierda encima sin embargo jorge no ha hecho eso y dice hay que mueble que parado que no sé qué deja el chico que haga concurso que le dé la gana mientras sobreviva o es lo que hay mientras haga bien que no gana las pruebas bueno de qué sirve ganar las pruebas como han hecho otros otras semanas para luego tumbarse la bartola el resto de la semana es que no lo veo ni medio normal esperando que dios y gracia les traiga una recompensa para poder poder comer esta pelea la mañana siguiente elena se derrumba porque es mucha la presión ya le dio que aguantar a josé antonio avilés no tiene que ser nada fácil dice que han estado un niño de 23 años manipulándolo un mes y medio yo creo que soy bastante adulto como para no dejarse manipular por nadie saber a quién escuchar y saber a quién no yo de todas maneras debe ser que tengo un radar de liantas que me viene de fábrica pero bueno elena en lo que te ha tocado hija en lo que hay avilés yo llevo ya diciendo que este señor iba a dividir la isla lo he dicho 20.000 veces pues lo vuelvo a repetir y bueno yo creo que a todo el mundo lo tenemos claro no bueno señores eso ha sido todo espero que les haya gustado que se suscriban que le da like que lo compartan nos vemos en el vídeo de la veneno si nos vemos en el vídeo de la veneno y espero que te haya gustado este vídeo y que hagas el favor de cuidarte para que puedas ver el siguiente vídeo